para todos los que están aquí presentes en el día de hoy ustedes van a presenciar como inscribir un cuadrado en una circunferencia usando que regla y compás perfecto primero para esto vamos a necesitar de el compás un lápiz y una regla entonces procedemos a que a dibujar nuestra circunferencia con un centro no importa la abertura hacemos nuestra circunferencia ahí está nuestra circunferencia bien chula que nosotros vamos a hacer ahora que a esa circunferencia le vamos a trazar un diámetro o sea un segmento que vaya desde un punto cualquiera de la circunferencia pero que que pase por el origen y llegue al otro extremo y a ese segmento que nosotros le vamos a trazar su mediatriz o sea vamos a sacarle un segmento perpendicular y como hace la mediatriz vamos a sacar un poco más de la mitad la abertura del compás un poco más de la mitad de la circunferencia vamos a abrir el compás y vamos a ir trazando una semicircunferencia perfecto y hacemos lo mismo del otro lado una semicircunferencia y hacemos lo mismo entonces de aquel lado con esa misma abertura desde el otro extremo hacemos lo mismo trazamos una semicircunferencia una semicircunferencia ahí está una semicircunferencia qué sucede que donde se intersecan esos puntos vamos a trazar un segmento y da la casualidad que ese segmento pasa por el centro de la circunferencia ahí podemos notar que le hemos trazado la mediatriz a ese segmento ese segmento lo podemos llamar a y a este b qué hacemos que los puntos de intersección por ejemplo esto era a esto era b y los otros serían c y d a esos puntos de intersección nosotros le vamos a trazar a trazar segmentos bien chulos sea de b hasta de otro segmento de a hasta de otro segmento bien chulo de c hasta b otro segmento y si ustedes se fijan a simple vista nuestro cuadrado nuestro cuadrado quedó que inscrito dentro de la circunferencia o sea cuando le hablan de que inscriba el cuadrado o sea ese cuadrado nosotros lo vamos a introducir dentro de la circunferencia como al mismo tiempo la circunferencia está circuncrita en el cuadrado bueno este fue el vídeo de hoy espero verlos en otro vídeo eso fue todo y que esto continuará para y y y y y y